Hola que tal como están en este vídeo vamos a trabajar con el PIC 18F47K42 y vamos a controlar el brillo de un led mediante el módulo ccp1 utilizando el modo pwm entonces este micro controlador el 18F47K42 nos va a permitir trabajar hasta con cuatro salidas pwm estas salidas pwm o señales pwm las podemos bueno nosotros podemos seleccionar por cuál pin queremos que salga dicha señal en este caso yo estoy seleccionando el pin rc7 el cual está conectado al led que tenemos aquí y es de esa manera que podemos controlar su brillo como he comentado podemos generar cuatro señales pwm con diferentes frecuencias ya que cada señal pwm o cada modo ccp en modo pwm puede trabajar con cuatro timers diferentes con el timer 2 el timer 4 el timer 6 si entonces nosotros estamos controlando el brillo de este led recordemos de que el modo ccp pwm cuenta con dos registros donde se debe almacenar el duty cycle o ciclo de trabajo de la señal los cuales son el ccp r1 l que es el low y el ccp r1 height si entonces este este pic tiene una resolución de 10 bits para lo que es el módulo ccp específicamente para el modo pwm también podemos apreciar en la pantalla lcd como tenemos aquí el valor del duty cycle o ciclo de trabajo y también el valor de los registros ccp r1 tanto el high como el low están los dos contenidos dentro del valor que estamos mostrando en la primera fila de la pantalla lcd entonces el duty cycle es de 0 a 100 por ciento mientras que los valores que se van incrementando de 50 en 50 son los valores que debemos cargar en el registro o en los registros ccp r1 high y ese ccp r1 low si de esa manera estamos apreciando de que el programa funciona adecuadamente y también estamos apreciando mediante el led que se está cambiando el estado o perdón cambiando el brillo de dicho led no entonces se va incrementando poco a poco en los últimos valores o los valores más altos ya no se aprecia el cambio de brillo si ya que estamos jugando con todo el rango de 0 a 100 del duty cycle o ciclo de trabajo bueno cabe señalar también de que este pic nos va a permitir trabajar como ya había dicho con cuatro señales pwm la cual podemos sacar el microcontrolador por diferentes pines gracias a los pines que son multiplexados no o los pps ahora vamos a pasar a ver la programación bueno ya estamos en el aire de empilap ex y esto es la programación para poder utilizar el módulo ccp 1 en modo pwm lo primero que tenemos que hacer entonces es declarar el fichero del microcontrolador con el cual vamos a trabajar que en este caso es el 18f 47k 42 seguidamente estoy llamando a la librería std int para trabajar con variables de tipo entero también estoy llamando a la librería std io para trabajar con periféricos de entrada y salida en este caso con la pantalla lcd y poder darle formato a las variables que queremos que se muestren en dicha pantalla mediante bits de configuración vamos a configurar los fusibles del microcontrolador en este caso vamos a trabajar con el oscilador interno a alta velocidad configurado a 24 megahertz si además vamos a deshabilitar el watchdog timer el power up timer y la protección de código también vamos a llamar a la librería para poder controlar la pantalla lcd luego vamos a definir la frecuencia con la cual vamos a trabajar que ya había dicho que iba a ser de 24 megahertz luego también vamos a definir macros para los registros tris c ¿por qué para el tris c? pues porque en el pin rc7 es donde yo voy a conectar la salida de la señal pwm generada por el módulo ccp 1 entonces mediante el nombre tris pwm vamos a asignar mejor dicho este nombre al registro tris c el nombre lat pwm lo vamos a asignar al registro lat c y el nombre de la macro pin pwm lo vamos a asignar al número 7 luego vamos a generar un arreglo un array tipo char el cual se va a llamar buffer lcd y es aquí donde vamos a guardar los valores de las variables con formato que vamos a querer mostrar en la pantalla lcd luego vamos a generar una variable entera de 16 bits la cual se va a llamar valor guión bajo ccpr1 y es aquí donde vamos a almacenar tanto los registros ccpr1 l si low o el ccpr1 height que son los valores que nos sirven para generar el ancho de pulso o el pwm de la señal cuadrada y también vamos a generar una variable de 8 bits la cual se llama duty cycle y es aquí donde vamos a guardar el porcentaje del tiempo en alto de la señal cuadrada o pwm luego vamos a trabajar con funciones la función de configuración del oscilador en la que siempre utilizo a 24 MHz utilizando el oscilador interno a alta frecuencia luego tenemos que configurar el timer 2 para poder generar nuestro periodo de la señal pwm el duty cycle y el tiempo en bajo luego vamos a generar una función que se llama ccpr1 pwm init para dar los parámetros necesarios para poder habilitar el modo pwm y también vamos a utilizar una función de escalamiento que nos va a permitir llevar los valores de 0 a 600 que son los valores del duty cycle a su valor en porcentaje que van a corresponder de 0 a 100% de 0 a 100% listo primero vamos a explicar entonces las funciones la función de configuración del oscilador ya no la voy a explicar porque tengo un video en el canal en el cual hablo de cómo configurar el oscilador de este microcontrolador vamos a explicar un poco la configuración del timer 2 mediante su función timer2 init lo primero que tenemos que hacer entonces es deshabilitar el timer 2 pero antes de eso les quería explicar la fórmula que vamos a utilizar nosotros deseamos un tiempo para el periodo pwm este periodo pwm entonces va a ser igual al registro T2PR más 1 multiplicado por 4 multiplicado por el periodo del oscilador y esto multiplicado por el prescaler del timer 2 en este caso nosotros vamos a generar una señal cuadrada o una señal pwm que va a tener una frecuencia de 10 kHz y 10 kHz llevándolo al tiempo nos da 0.1 o 0.1 milisegundo aplicando la fórmula y aquí vamos a obtener que el valor del registro T2PR va a ser de 149 este valor lo necesitamos para cargarlo en nuestro registro del timer 2 y de esa manera generar nuestra onda cuadrada que va a variar el ancho de pulso pero conservando el periodo de 0.1 milisegundos o una frecuencia de 10 kHz luego como ya había explicado deshabilitamos el timer 2 cargamos el valor de 149 en el registro T2PR luego tenemos que seleccionar cual va a ser la fuente del reloj del timer 2 en este caso va a ser la frecuencia del oscilador dividido entre 4 y también tenemos que seleccionar el prescaler como habíamos aplicado aquí nuestra fórmula un prescaler de 4 entonces tenemos que asignarle ese prescalador al timer 2 esto lo hacemos mediante los bits ckps del registro T2con luego debemos deshabilitar el postscaler ya que para generar una señal PWM mediante el módulo csp1 no es necesario trabajar con el postscaler por eso lo colocamos a 1 y por último debemos habilitar el timer 2 eso sería todo en cuanto a la configuración de la función del timer 2 ahora vamos a ver la función de configuración del módulo csp1 en modo PWM lo primero que tenemos que hacer es seleccionar cual va a ser el pin de salida de la señal PWM entonces como yo les había explicado al inicio del video he elegido el pin RC7 entonces mediante el registro PPS voy a cargar este valor en binario para asignarle la salida PWM del módulo csp1 al pin RC7 después de que ya asigne la salida correspondiente de la señal PWM tengo que declarar ese pin como salida digital esto lo hacemos mediante el registro TRIS e inicialmente este pin el RC7 va a estar a nivel bajo luego vamos a deshabilitar el módulo csp1 para después darle formato a nuestra señal PWM o a los valores de los registros el ccpr1L y el ccpr1H el low y el high ¿por qué? pues porque al igual que en el conversor analógico digital computacional de este microcontrolador al tener 10 bits nosotros podemos darle una justificación a la derecha o a la izquierda en este caso yo le voy a dar una justificación a la izquierda para que en el nivel inferior tengamos 8 bits y en el nivel o en el byte superior tengamos solo 2 bits y de esa manera completamos los 10 bits esto lo hacemos mediante el bit fmt del registro ccpr1.com y de esa manera estamos justificando a la derecha los registros o los valores que se van a cargar en los registros ccpr1high y low después tenemos que escoger el modo en el cual va a trabajar nuestro módulo ccpr1 entonces nosotros lo vamos a hacer trabajar en el modo pwm por ende tenemos que cargar el valor en binario 1100 a los bits mode del registro ccpr1.com y de esa manera estamos seleccionando el modo pwm del módulo ccpr1 luego para calcular el ancho de pulso o duty cycle tenemos que utilizar la fórmula del duty cycle la cual nos dice que los registros ccpr1high y ccpr1low van a tener el valor del duty cycle y para eso nosotros tenemos que ingresarle el ciclo de trabajo en porcentaje multiplicarlo por 4 y esto su vez multiplicarlo por el valor del registro t2pr que en nuestro caso era 149 le sumamos 1 y lo dividimos todo entre 100 y de esa manera vamos a obtener los valores de los registros del duty cycle que en este caso estos valores de los registros van a tener el valor de 300 si es que nosotros configuramos un duty cycle del 50% entonces debemos cargar el registro ccpr1high y ccpr1low con el valor de 300 es lo que estoy haciendo aquí y hemos cargado entonces estos registros con el valor de 300 para que inicialmente la señal pwm tenga un ancho de pulso del 50% o un duty cycle del 50% y por último habilitamos el módulo ccp1 luego la función de escalamiento nos va a servir para hacer el escalamiento de 0 a 600 ¿por qué de 0 a 600? pues porque estos son los valores del duty cycle que vamos a cargar dentro de los registros ccpr1l mediante la fórmula que tenemos aquí si la mitad que es el 50% da 300 entonces el 100% será 600 si por eso digo de 0 a 600 como entrada nos va a dar como salida valores en porcentajes de 0 a 100 y eso lo vamos a cargar dentro de esta función escalamiento bueno dicho eso pasamos a la función principal en la cual lo primero que estamos haciendo es llamar a la función de configuración del oscilador luego llamamos a la función de configuración del timer 2 también llamamos a la función de configuración del módulo ccp1 en modo pwm también llamamos a la función de configuración de la pantalla lcd le damos un retardo de 5 milisegundos para después mostrar en la pantalla lcd que se está trabajando con el pic 18f 47k42 y en la segunda línea mostramos el módulo ccp1 pwm esto lo vamos a mostrar con un retardo de 3 segundos acá le puse milisegundos pero no es milisegundos son 3 segundos si después de eso vamos a borrar lo que está escrito en la pantalla para después pasar al bucle infinito o bucle while 1 luego vamos a trabajar dentro de un bucle for en el cual vamos a declarar una variable que se llama i esta variable i se va a incrementar de 50 en 50 hasta llegar al máximo valor de 600 recordemos que 600 es el valor máximo para generar 100 o el duty cycle sea del 100% entonces lo primero que vamos a hacer es cargar el valor de i en los registros ccpr1 height y ccpr1 low para que este valor se muestre en el ancho de pulso de nuestra señal de salida también vamos a cargar los valores de estos dos registros dentro de la variable valor ccpr1 para después realizar el escalamiento que les comentaba y esto guardarlo dentro de la variable duty cycle y de esa manera ya estamos obteniendo los valores en los registros ccpr1 height ccpr1 low y también el porcentaje del duty cycle entonces vamos a mostrar o le vamos a dar formato a la variable valor ccpr1 que contiene el valor de la señal pwm en binario a la cual le vamos a dar formato en decimal y lo vamos a mostrar en la primera fila de la pantalla LCD mientras que en la segunda fila vamos a mostrar el duty cycle en porcentaje de la señal pwm y eso sería todo ¿si? como siempre yo les voy a dejar la programación en la descripción del video ya saben ustedes pueden ayudarme suscribiéndose al canal compartiendo el video y dándole like a este video eso sería todo muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.